¿O se votó? Gutiérrez, ¿era necesario el adelantamiento de las elecciones provinciales? Si uno piensa en el espectro político, sobre todo de la oposición, tal vez no. Si uno piensa en la gente, sí. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que el 12 de junio comienza el calendario electoral nacional. Y a nosotros nos parece que los cordobeses, como ocurre con muchas otras ciudades que teniendo carta orgánica también tienen una fecha diferenciada del resto de las categorías de elección, deben votar enfrascados y enfocados en lo que es la defensa de sus intereses, merituando las propuestas que crea convenientes para encarar el futuro de Córdoba. Una Córdoba, que más allá de lo que diga la oposición, es absolutamente comparable con un escenario nacional donde Córdoba se distingue. Y tal vez se distinga fundamentalmente, no por un gobierno, para que no quede que uno lleva siempre agua, sino por la calidad que tienen los cordobeses. Por la diferencia, o la diferencia la hacen los cordobeses. Entonces, pensando en los cordobeses, nosotros hemos considerado que adelantar 30 días era evitar entrar en ese escenario nacional que va a tener, además de su extensión, todas sus complicaciones con las elecciones PASO, etcétera, etcétera. Esta es la razón. Ahora, ¿no hay una intención de sorprender a la oposición, fundamentalmente al principal partido de oposición, que es Cambiemos, donde hay una interna muy importante? Pero, Julián, ¿cómo es esto de sorprender? Si la oposición es la que hasta unas horas antes que nosotros hiciéramos el anuncio, permanentemente decía que nosotros especulábamos, concretamente que el gobernador Esquenareti especulaba con la fecha de la elección. Y pedía a grito que la fecha de la elección fuese una realidad. Cuando tienen la fecha de la elección, y no es menor decir, casi seis meses antes, y aducen ahora que es poco tiempo, ¿cómo? ¿Era poco tiempo un mes de diferencia? Bueno, ahora dicen que esto es especulación. Con el mismo criterio yo le podría decir a uno de los tantos candidatos que tiene Cambiemos, ¿por qué no fija la elección en Córdoba capital? Está refiriendo al intendente Mestre. ¿Especula? Bueno, la verdad, digo, no se puede andar por la vida con tantas contradicciones. ¿No será que esto, más que un problema de la gente, no he escuchado una sola persona que no sea militante, que no sea partidario, ninguna institución que vea inconveniencia institucional, violencia institucional? ¿Usted cree que a la gente no le importa el tema? No, yo creo que a la gente sí le importa, pero le importa la certeza, la previsibilidad de saber ya que en Córdoba, el 12 de mayo, la gente va a votar. ¿No será que el problema y tanto cacareo es porque Cambiemos quiere un traje a medida que tampoco sabría yo decir cuál va a ser? Yo no me quiero meter en donde me corresponde. Pero a todas luces está claro que Cambiemos tiene un problema interno muy difícil para resolver. Entonces, yo digo, a ver... Está dando pie a las especulaciones que dicen que ustedes se fijaron en la posición para adelantar la elección. No, no, pero a ver, así nos hubiésemos fijado. Eso está en un segundo plano. Es como si en cualquier juego, y en el juego electoral, por denominarlo de alguna manera, alguien piense que el otro no va a sacar partido o ventaja. Eso no quiere decir que nosotros no consideremos lo primero, lo que yo te acabo de decir, Julián, como lo fundamental para que los cordobeses se enfoquen y elijan según mejor. Ahora, yo pregunto, ¿cuáles son? Porque toda la discusión que yo escucho, las críticas, todas estas cuestiones, todo da vuelta en torno al problema interno de Cambiemos. Que vamos a convocar a interna, que lo vamos a conversar, todo gira en torno al ombligo de Cambiemos. Yo digo, ¿y las ideas? ¿Cuáles son las propuestas de Cambiemos? ¿Es la misma, la de Mestre, que la de con su modelo? ¿Qué va a plantearle a los cordobeses para el futuro Ramón Mestre? ¿El modelo de Córdoba capital? ¿Qué va a plantear Mario Negri? Por lo menos lo ha planteado así. Bueno, ¿qué va a plantear Mario Negri? El modelo económico y social que está planteando en el orden nacional. Digo, no, se les cae una idea. Y son oposición y tienen todo el derecho de opinar en contra. Ahora, yo digo, ¿alguna vez que nos voten algo, Julián? Esto no se lo van a votar. Bueno, pero ¿alguna vez que nos voten algo? O sea, no puede ser que vivamos criticando y oponiéndonos a todos. Más allá de la opinión. No es el caso nuestro a nivel nacional, ¿eh? Porque yo lo escucho al diputado Negri, que hasta hace no muchas semanas atrás andaba con el jarrito recolectando para ver voluntades para ver si podía votar el presupuesto. Y nuestros legisladores nacionales le votaron el presupuesto. ¿A quién, a Macri? No, al pueblo argentino para no caer en una nueva crisis. Me parece que son actitudes. La última pregunta sobre el tema de la fecha. Más allá de los argumentos de la oposición, es cierto que Unión por Córdoba ha modificado el código electoral en este año en dos oportunidades. Me parece un poco mucho. También es cierto, te lo recuerdo, que Unión por Córdoba, más allá de la modificación de la fecha, ha modificado, es la única provincia que tiene boleta única, papel, es la única provincia que avanzó en el sistema de financiación de las campañas políticas que copió el gobierno nacional, es la única que ha planteado aspectos de la reforma política que ninguna otra provincia tiene. Así que eso no forma parte de la calidad institucional, sí forma parte de una modificación que vuelvo a decir, las reglas de juego terminan siendo puestas por un calendario electoral y un marco de crisis que no nos han inventado los cordobeses. Lo que nosotros tenemos que hacer como cordobeses es sustraernos, sustraernos a lo que es una discusión que inevitablemente se va a dar en la Argentina respecto del tema de la situación nacional, pero concentrarnos en defender lo mucho que nosotros venimos logrando esto. ¿No será, en todo caso, Julián, por permitirme, ¿no será que la oposición le tiene miedo a que los cordobeses sean lo suficientemente inteligentes para que si deciden, sobre todo muchos que miran o pueden tomar esta decisión o volverla a tomar mirando para atrás y no quieren ir para atrás, ¿no será que precisamente pueden tener una decisión, a lo mejor la más inteligente que ellos entiendan, en la elección nacional, pero pueden tener otra decisión respecto de lo que es defenderlo? Ahí me está dando el argumento, tal vez central, del cambio de fecha. No, no sé, pero a ver, el argumento... Primero definir el poder en Córdoba y luego... ¿Y luego qué? Luego lo nacional. Pero lo nacional es un tema que no entra dentro del horizonte de candidatura. Digo, porque mucho se dice que en la misma canasta... Nosotros no tenemos definida... ...lo votan a Schiaretti y a Macri. Bueno, pero digo, ¿a quién le tienen miedo a eso? Si eso ocurriera, porque nosotros no vamos a desconocer lo que es parte de una realidad objetiva en Córdoba. Hay muchos sectores que, así como lo votaron al presidente Macri, están dispuestos, tal vez muchos también, a revisar su voto después de todo lo que ha pasado. Pero muchos otros, a lo mejor, están dispuestos a merituar y a sostener lo que tanto les ha costado trabajo. ¿A quién? A los cordobeses sostener. Gutiérrez, la última pregunta, una respuesta breve. Lo único que han coincidido en los últimos días, Mestre y Negri, es en asegurar que el peronismo de Córdoba va a terminar acordando con Cristina Fernández. A nivel nacional e incluso a nivel provincial para que no presenten listas. Bueno, pero esto es lo que digo yo. Siempre, en vez de decir, tengo esta idea para los cordobeses en cara a los próximos cuatro años, siempre el tema es que... Mire, se ha habido, por necesidad, porque los cordobeses nos vimos apretados por esa situación, se ha habido alguien que le hizo frente al kirchnerismo, fuimos nosotros en el gobierno, yo era ministro de Agricultura, no me lo hagan recordar, cuando fuimos a favor del sector cordobés, fundamental, productivamente hablando, que es el campo, en contra del kirchnerismo. ¿Qué nos vienen a hablar después de todas estas otras cosas? Bueno, pero ahora es otro escenario. ¿Hay chance o no? A ver, no hay chance, porque nosotros hemos definido claramente que esto no es un problema personal, no es un problema de valoración, de otra cosa que no sea la convicción de que no se resuelve el desaguisado actual volviendo para atrás, sino que en todo caso, nosotros estamos dispuestos a contribuir, ¿desde dónde? Desde Córdoba, de la seguridad, de lo que tampoco podemos poner en riesgo los cordobeses, lo que por propio mérito, los cordobeses, vuelvo a decir, hemos logrado en este tiempo.